Sola, finalmente sola, al caer la noche solo cuento yo desde mucho tiempo, repitiendo un sueño de juegos prohibidos, de escondido amor. Acompáñame y sola, sigo en este mundo, donde más me hundo, donde te perdí, donde las promesas, como la riqueza, ya nada compensa la falta de ti. Sola, finalmente sola, hoy es un gran amor, mañana es nada. Sola, al volver a casa y sola al despertarme sin saber qué pasa. Sola, entre tanta gente y el miedo a enamorarme nuevamente. Sola, como tantas veces y sola hasta que el tiempo del amor regrese. Acompañada y sola en un mar profundo, manteniendo el rumbo de mi soledad. Tantas madrugadas de espiar la luna y alisar el traje del baile final. Sola, finalmente sola, hoy es un gran amor, mañana es nada. Sola, al volver a casa y sola al despertarme sin saber qué pasa. Sola, entre tanta gente y el miedo a enamorarme nuevamente. Sola, como tantas veces y sola hasta que el tiempo del amor regrese. Sola, simplemente seré una llamada,500. Sola, simplemente seré una llamada. Sola, simplemente seré una llamada. Gracias.